Lenin, en sentido general, ¿qué tan fácil o difícil es iniciar un negocio en República Dominicana? En República Dominicana iniciar un negocio es un reto, desde el punto de vista de, no solamente de las oportunidades, sino también de la cultura. En nuestro país hay una cultura de que nos elijan de ser empleados, y por ende, ya cuando tú tienes la oportunidad y la edad, y la intención, entonces esos estigmas empiezan a darte o afectarte al momento de hacer un negocio. O sea que la primera lucha es consigo mismo, cambiando la concepción de lo que realmente se quiere realizar. Sí, definitivamente, porque en esa concepción, en ese ADN, a ti te educan desde niño, cuando tú tienes dos o tres años que vas corriendo, le pones la mano a algo, en tu casa te dicen, no le pongas la mano a eso, muchacho, no coge. Entonces, ese ímpetu está alimentado de un nivel de negatividad interesante. Y de limitación. Luego, tú vas al colegio y empiezas a hacer cambios de cinta, de consolas de juego, cambios de portalita en la época de nosotros, y entonces en el colegio te decían, mira muchachos, eso no se hace. Entonces, ya desde ahí, bajo la concepción de que necesitas un título, más esos elementos adversos, entonces ya cuando tú tienes la necesidad o la oportunidad, esos elementos empiezan a afectarte, más el elemento del entorno, cuando hay un amigo tuyo que le dice, mira, yo voy a poner un negocio. Y el amigo te dice, pero tú te estás volviendo loco, ¿cómo es posible? Tú que tienes un salario, tú que tienes una posición, ahora tú te vas a poner a inventar. Y entonces a partir de ahí se vuelve un tema retador.